Cuando habla de Adiós Pueblo de Ayacucho dice No existen documentos que demuestran el nombre de su autor tampoco certeza de los motivos que indujeron al compositor a escribir el drama Existen, ojo, versiones diferentes respecto a quién podría ser el autor y a quiénes serían los protagonistas de la historia En esta búsqueda han sido testigos varios de aquí presentes a quienes yo consulté via internet, via teléfono ya viajando para aquí, ya viajando para allá porque un trabajo serio solamente se tiene que hacer de esa manera sin inventar, sino apoyándose en fuentes que lo sostienen Y con base en eso, este trabajo es parte de un libro que saldrá en aproximadamente un mes Entonces voy a seguir leyendo Dice, existen versiones diferentes respecto a quién podría ser el autor y quiénes serían los protagonistas de la historia De ellas saldrían tres La primera sostiene que se trata de un cacharpari canción antigua de despedida de autor desconocido interpretado para despedir al mariscal Andrés Avalino Cáceres y a sus tropas en la guerra con Chile Lo anota Alejandro Alacuente Cuado del testimonio del doctor Raúl García Sánchez Y la segunda, era señalada por el que dice a investigador de la música y cultura antina Alejandro Vivanco, quien manifiesta que según Heráclio Vivanco el bohemio Tomás Balvin sería el autor de Adiós Pobo de Yacucho en una feliz improvisación en la tienda de Don Sixto Merlacio en Guamanga, entre las calles 28 de Julio y San Martín vayan pensando y San Martín había una tienda a donde el bohemio probablemente huantino acudía de modo reiterado a vivir a beber y a vivir también al fiado En una ocasión, al negarse de un trago por excesiva deuda se asumió en el dolor pues consideraba que el hecho se debía más bien a la poca voluntad y a mucha desconfianza Entonces se alejó del lugar improvisando en el camino al mencionar a Uruguay El hecho ocurrido entre los años 1915 y 1920 fue ratificado posteriormente por Juana Berlacios hija del dueño de la tienda La tercera, era señalada por el antropólogo Fermín Rivera Pineda quien sostiene que en los primeros años del siglo pasado surgió un amor apasionado clandestino y un tanto loco también entre la joven piúga María Perlacios y el párroco bancamericano de la iglesia de la Magdalena de Guamanca Juan Medina Gálvez Descubierto ese amor la población y las autoridades eclesiásticas y políticas habrían decidido exiliarlo a una parroquia de menor jerarquía ubicada en las cercanías del pueblo de Julcamarca Dorito y resignado, éste aceptó la contena en su ruta a Julcamarca se dedicó a beber y a cantar a su amor prohibido antes de marcharse habría compuesto un baño hoy conocido como Adiós Pueblo de Ego Bien, hay muchos testimonios y podríamos seguir anotando, anotando pero considerando que tenemos que evitar digamos el regodeo, la argumentación y perdernos en tanto he decidido señalar estos tres pero Adiós Pueblo de Yacucho no solamente es una despedida es un baño que en el primero y segundo verso presten atención ustedes incriminan, dice como una queja a Perlachayay, mi perlita el lugar, ¿no? como si fuera ella están incriminando también al lugar de padecimiento padecimiento entre comillas si consideramos que la constante Perlachayay porque se repite varias veces a modo de estribillo veremos que esta funciona como punto de irrupción para la emisión de una y otra idea de tal manera que en su primer verso también se puede observar el reconocimiento a Yacucho y a la amada como Perlachayay entonces los dos se funden en el significado es la amada pero también el pueblo Ayacucho también es la amada ubicándolos en el mismo plano en tal sentido el poeta compositor valora inicialmente a ambos sujetos para luego en los versos subsecuentes y en detallando su evaluación como una queja como un soliloquio Ayacucho lugar ojo, no hay que olvidar eso lugar donde he padecido tanto será el espacio de la experiencia al que el autor reconoce de modo positivo y negativo es el lugar donde padeció y encontró el amor no se queja de Ayacucho sino de las malas voluntades agrupadas y sin nombre y además ¿dónde? ¿dónde no hay malas voluntades? también hay en otros lugares contra quienes contra quienes se lamentan el autor personaje las malas voluntades y Perlacherey son los actores que coparticipan en la configuración del drama donde la migración y la soledad serán la condena para el transgresor pajarín y Perlacherey y Perlacherey mañana me iré sin despedirme de nadie mi perlita la enunciación de la perlita tiene un adiós adelantado en un rasgo de soledad que marca el camino del improbable retorno es también la revelación poética y simbólica de la paulatina declinación de un tiempo marcado por la hegemonía de la economía ascendataria y el empoderamiento del capitalismo entonces fíjense cómo a través de ciertos signos poéticos musicales vamos también reconociendo ciertos cambios sociales políticos y culturales de su momento y eso mismo podemos reconocer en las canciones que actualmente se están componiendo se están escribiendo entonces es una tarea que tenemos que hacer ya la evaluación de estas canciones nos llevan a pensar que es necesario acercarnos al contexto en el que fueron creados pero a partir de ese contexto también pensar en lo nuestro como una proyección porque recuerden que estamos hablando de memoria y la memoria se reactualiza se revitaliza cada vez que recordamos y la memoria no es pasada ojo es presente porque cada vez que recordamos este bien tan nuevo tan joven tan vital tan fuerte podríamos hablar lo mismo de hayan mucho hayan luchado huérfano pajarillo etc. etc. y seguramente nos extenderíamos más lo que sí en todo caso para finalizar me gustaría señalar es que detrás de todo esto está el mito el mito de reconocer al pueblo como una unidad individual pero también el mito de su historia a través de sus de sus héroes está el sol está la luna están los ríos nuestros dioses protectores en fin están de manera directa o de manera su noticia marcando el sentido y esto es importante porque cuando decimos que una canción es antiga porque reconocemos que al interior de estos trabajos está que todos estos trabajos están sostenidos por la memoria por la historia nuestra y una particularidad es la cosmovisión que entendemos por ejemplo de un águila cuando juega en el aire que entendemos cuando el viento finalmente mueve las ramas de un árbol y luego el cielo se vuelve rojo ¿qué nos dice? es el horizonte del pensamiento por eso considero que muchas canciones que se escriben en español pero pensado en quecho esas canciones son andinas y son quellos las palabras se presten pero la forma de pensar esa no porque esa viene desde atrás desde adentro desde ese tronco que dice Manuel Chaprago ese tronco es la estaca en la que nosotros nos tenemos que amarrar y desde ahí ver el tiempo verla ver cualquier parte del mundo esa estaca de nuestro pasado y creo que eso es importante y no hay que no hay que olvidar decía que todo pueblo que no tiene memoria es un pueblo muerto hemos elegido por estar vivos y estamos aquí como decía José María Arguedas estamos seguiremos y estamos seguros que triunfaremos gracias